Esta polémica está dando un giro inesperado. El tiktoker Richard y el patrón, quien fue acusado de fingir tener cáncer para sacar dinero a sus seguidores, acaba de contestar a todo lo que se está diciendo en su contra. Veamos qué dijo. Dallas Review se va a unir a esta polémica. Ustedes chicas hicieron un excelente trabajo en arruinar mi reputación. Chicos, esta polémica está creciendo bastante en las redes sociales y les traigo la... Ay, marido, yo había visto eso. O sea, el pana que decía que tenía cáncer, uy, go, no tenía. Última información. Si ustedes van al perfil de Richard y el patrón, como pueden observar, acaba de subir un nuevo video aclarando un poco lo que estaba pasando. Según los médicos, me queda un estimado de 151 días de vida. Antes de ponerlos bien en contexto con toda la información, quiero adelantarles esto. Él dice que es un grupo de chicas que está haciendo esto para dañar su imagen y hablar en su contra. Que estas personas están tergiversando información y sacando fotos de él del pasado para hacer... Dallas sacó video. ¿Será que veo ese video de Dallas o me... Dallas, ¿quieres arreglar? O sea, nos olvidamos del pasado, Dulux. ¡Durrix! ¿O quieres que se vuelva a llamar a Daren para que te aniquile? ¿Ah? Uy, parce, a mí me da mucha risa, huevón. Esa polémica que hubo con Dallas y que los seguidores le dijeran a Daren y es que unga unga. Ay, parce, yo tengo que admitir que ahí sí la rompieron mucho, huevón. Parce, la gente le decía que no sé qué está diciendo, no entiendo unga unga. Ay, con un... Muy gracioso, bro. A ver, en el video de hoy os voy a contar una de las situaciones más asquerosas, repulsivas, deleznables... ...que he visto en probablemente toda mi carrera. Y no estoy exagerando lo más mínimo. Estoy hablando de un tiktoker que tiene más de 2 millones de seguidores. Los cuales, básicamente, los ha usado para donarle miles de dólares para un supuesto cáncer que en realidad... ¡Ay, marido! Un tipo del que recientemente se ha descubierto su nombre completo real. Por cierto, su nombre tiene falta de fotografía. No estoy de broma. Y gracias a... Ay, cono... O sea, realmente es verdad. Yo quiero ver eso, huevón. Uy, parce, qué loco, cono... Muy loco. Esta polémica está dando un giro... ...de no tener cáncer. ...de fingir su cáncer. ...versando información y sacando fotos de él del pasado para hacerlo quedar mal. Por ejemplo, una foto donde fue detenido por la policía por hurto. Y que, según sus doctores, le quedan alrededor de 150 días de vida, más o menos. Se dedicaron a investigar mi vida completa y filtraron mi nombre y una foto mía del año 2020 donde tuve un problema con la ley. Un video donde hablo un poco más de todas estas denuncias, estas controversias, lo que están diciendo en TikTok. Sin embargo, en el mismo no muestra pruebas del cáncer. ¿Mantarán? ¿Pero de dónde están haciendo toda esta polémica o qué es lo que se dice? Bueno, acá les explico. Acusan a Richard y el patrón de no tener cáncer. De fingir su cáncer. Este problema está en una escala tan grande. Chicos, en el transcurso de las últimas horas, en TikTok, esta noticia se ha vuelto mega viral. Han aparecido muchas cuentas que están denunciando a Richard y el patrón. Por si no lo recuerdan, acá les dejo el perfil de Richard y el es un TikToker que tiene más de 3 millones de seguidores. Y es un... Yo quiero buscarlo. Richard y... ¿Cuál era? Es este. Cáncer de páncreas. Mira. Muchachotes, muchachotas. Creo que quieren escuchar una explicación de cómo va el avance con mi enfermedad. Al resumen, gracias a Dios y todos ustedes. Fue posible entrar a las quimioterapias y una variedad de medicamentos. Y se estuvo haciendo lo que se pudo. Todo eso conlleva que van a realizarme una operación, una cirugía, donde se estaría extirpando lo que viene a ser el problema y sacar otras cosas de allí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos y muchachas? Ya les creció más el pito. Y a ustedes, las mujeres, ya les creció un poquito más el autoestima. Ayer estuve en un centro de salud. Chequeo por problemas de peso y falta de apetito. Y me dijeron que tengo cáncer de páncreas. Tengo cáncer de páncreas. Y pues ya me dijeron que me pusiera las pilas para que entrara al tratamiento de quimioterapias. Papi, yo no creo que eso sea falso, perro, de verdad. O sea, en el sentido de que yo lo conozco a él. O sea, a mí me han salido varios tictos de él hace mucho tiempo. Y a mí siempre me da mucha cosita verlo, güey. O me da mucho pesar. No sé cómo decirles esto, pero necesito que me ayuden, por favor. Me hice un GoFundMe con la esperanza que me puedan ayudar con lo que a ustedes les nazca. Necesito que me ayuden. Ay, go, no. Es que cuando empiezan a pedir plata así, cucho, uy, es muy raro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos y muchachas? Ya les creció más el pito. Y ustedes, las mujeres, ya les creció un poquito más el autoestima. ¿Vale? El año pasado me detectaron cáncer de páncreas. Acudí a todos ustedes y me apoyaron de una forma incondicional. Empecé a ir a las quimioterapias. Las quimioterapias no estaban teniendo un impacto muy positivo en mi cuerpo. Me operaron. Y luego tienes que estar yendo a checarte más seguido. Uno de estos días atrás me dijeron que el cáncer había regresado. Solamente que esta vez me dieron un estimado de seis meses de vida. Miren, gente, a veces hay cosas que son inevitables por más y más que le demos. Hay cosas que son inevitables. Tal vez sea mi destino. Papi, pero, o sea, ¿por qué empezaron a decir que es falso? Vamos a seguir viendo eso, marido. Yo no puedo creer que sea falso. De verdad. En su última fase, ya terminal, aceptando su mortalidad, entendiendo que ciertas cosas estaban destinadas a suceder, el tiktoker se despedía de sus fanáticos y al mismo tiempo les pedía un último favor. Todo comenzó con esta cuenta, que era una cuenta de Ditzas y el patrón, hasta que unas chicas denunciaron que el patrón no tenía esta enfermedad y le enviaron evidencias. A través de una cuenta de PayPal y, si no me equivoco, de un GoFundMe, él solicitaba a sus seguidores si pudieran dejarle una donación para los gastos médicos y los gastos funerarios que va a llegar a tener la familia dentro de pronto. Citando sus palabras, los doctores le habían dado tan solo seis meses de vida. Una noticia que conmocionó a muchos. O sea, que aquí es donde habla eso. Tal vez sea un propósito de Dios. Marica, yo le había dado like. Yo había dejado mi respectivo like en este video y todo, ve. No, marica, quitar el respectivo y todo. Me engañaron. ¿Cómo van a jugar conmigo de esa manera? Malparo, me engañó, weón. Ah, digo no. Es que, papi... Me gustaría saber que si fallezco, mis familiares podrían cubrir con los gastos del funeral, etcétera, etcétera. No sé, bro. O sea, ese cuando empieza... O sea, ya pidiendo tanta plata, perros. ¿Crees que no le donaron mucha plata? No sé, ya... Ahí eso sí se me hace muy falso, weón. ¿Me entiende? O sea, ahí sí es donde yo empiezo a sospechar, weón. ¿Alguno de ustedes alguna vez si les ha ido un familiar, saben a lo que me refiero? No, tiro esa. Se nos olvida que un día nos vamos a ir. Es normal, nadie se quiere ir. Yo no me quiero ir, pero es lo que hay. ¿Para dónde me voy a hacer? Papi, y donde esto sea mentira, este man es un psicópata con unos re... Si llevo a fallecer, por favor, no me olviden. Vengan a ver los videos, porque se rían un rato. Vengan, si no los voy a asustar en la noche. Uy, no, par. Sí. Oh, hola, ¿qué tal cómo están, muchachos y muchachas? Ya les creció más el pito. Estas las mujeres ya les creció un poquito más el autoestima. Seis meses puede ser bastante tiempo y puede ser poco tiempo al mismo tiempo. Actualmente estoy investigando respecto a si existe un paraíso o si existe un sitio donde hay un señor de color rojo con cuernos, colas, un pinche cubierto bien grandote. Ese tema me preocupa bastante y es muy en serio. Me deprime bastante pensar que después de la... Pero creo que al final todo lo vamos a escudir. Eternamente el resguido es del más pequeño hasta el más grande que ha... Qué p***s, parce. ...viral en su momento, pero ahora sale esta nueva. Personas que están denunciando al tiktoker y aseguran que todo esto es mentira. Muchas personas que lo siguen salieron a decir que hace un tiempo él dijo que se iba a someter a una cirugía que es muy invasiva. Y al mes se le vio sin cicatrices, sin nada, como que afirmara que él se hizo esa cirugía, le estuvo pidiendo una recolecta. Poco a poco están saliendo personas con supuestas pruebas para denunciar al tiktoker. Ya que por un lado aseguran que él se ha estado mensajeando con alguna de sus seguidoras para encontrarse en persona. Y ustedes se imaginarán qué cosas se hacen. ¡Qué p***s! Esta página, que es una página de Estados Unidos donde tienen información registrada de los detenidos, y sale una foto suya que se llama Andy Vladimir Munoz Hernández. O sea, lo primero de todo, él está mintiendo con su nombre. Al parecer, él había tenido operaciones, pero no tiene cicatrices. Muchas dicen que ni siquiera tenía... ¡Ay, m***a! Que básicamente lo que ha estado haciendo en las redes es actuar para poder sacar dinero. Si ustedes van a los últimos videos del patrón en los comentarios, las personas no saben qué creer. Le piden que por favor salga a desmentir esto, que seguro estaban inventándose este hecho. Porque esos videos de maricón iban muy híjole p***s, virales, parce. Lo que ha estado llamando aún más la atención es que dicen que él ha estado bajando cuentas de tiktok que hacen cobertura de esta noticia. Ya que unas chicas con las que supuestamente salió lo acusaron de fingir absolutamente todo para recaudar dinero y seguidores. Si no es la primera vez, a estas chicas también se le suma un tiktoker, el cual también desmintió lo de su enfermedad. La última información que tenemos al respecto es que al parecer Dallas Review ha estado contactando a las páginas que hacen estas coberturas. Y él ha solicitado las capturas de pantalla, las imágenes, las cosas que han usado en internet. Como les repito, supuestamente aseguran que él no ha tenido cáncer en ningún momento. Esto agarró fuerza ya que un mes después de su supuesta operación de cáncer de páncreas, él iba a ver a chicas. El patrón hace una hora publicó una historia de Instagram diciendo que va a mandar a sus seguidores a tirar, ya saben, a las chicas que están intentando desmentirlo. Para muchos usuarios es muy fácil desmentir este rumor. Él pudiera hacer un video demostrando el hecho, que él sí, en efecto, tiene cáncer, gastos médicos, constancias de salud o, bueno, costos que ha tenido en el hospital. Dallas Review le mandó mensaje a la... A ver, yo siento que si fuera real, ese más no hubiera salido con este video, ¿no? Hola, ¿qué tal cómo están, muchachos y muchachas? Ya les creció más el tipo. Y ustedes, las mujeres, ya les creció un poquito más el autoestima. Para los que no saben la causa de esta polémica, esto va más allá de que si tengo cáncer o no. La raíz de este problema no es nada más que una chica a la cual yo no le correspondí en el amor. Claro, Caperucita Roja siempre va a ser la víctima si es ella quien narra la historia. Pero, ¿qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Qué pasaría si el supuesto villano contara la historia? Ni siquiera voy a mencionar tu nombre completo. Pero si lo que querías era ensuciar mi nombre y mi reputación, aquí lo tienes. Has conseguido la victoria. Hablemos del cáncer. Yo sé que jamás les he mostrado una prueba. Y es en esta parte de la historia donde entra un personaje muy importante. Su nombre es Guadalupe Guadalupe. Guadalupe, básicamente Guadalupe es miembro del grupito de chicas que están intentando destruirme. ¿Qué pasa Guadalupe? ¿Por qué no les muestras a todas estas personas el video donde me estás haciendo globo 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 globo? ¿Dónde le estás sacando punta a lápiz? ¿Dónde estás jugando la enciclope de un ojo? Por supuesto que no sería muy conveniente para ti. Porque me estás acusando de que yo tuve actividades íntimas contigo sin tu consentimiento. Ahora entiendo Guadalupe. Un mensaje para los hombres. Pero ese marido con cáncer, Goni aprovechando a follar a todas las seguidoras, duro. Pues yo tuviera cáncer también aplico la misma. Chicas, si ustedes verdaderamente piensan que quieren hacer algo por el mundo y por mí. Hombres, recuerden que cuando el diablo no pueda con ustedes, les enviará una mujer para seducirlos y después destruirlos. Algo nuevo. Es que las películas son tan enfermas que no solamente me enviaron a Guadalupe, Guadalupe para que caer en su trampa, sino que también se dedicaron a investigar mi vida completa y filtraron mi nombre y una foto mía del año 2020 donde tuve un problema con la ley. Por supuesto, en el artículo donde sale mi nombre completo y mi foto, dice que fui detenido por hurto. Pero en ningún momento el artículo especifica y admite que yo soy culpable o sospechoso. Guadalupe, Guadalupe, recuerdas cuando yo fui a visitarte y después tú viniste a visitarme porque extrañabas bastante este video. Las dos veces que nos vimos con Guadalupe fue en el mes de abril. Ahora resulta que porque Guadalupe no me vio ninguna cicatriz en el estómago de mi cáncer, ella cree que me operaron en el mes de abril. Dime, Guadalupe, ¿a ti quién te dijo que a mí me operaron en el mes de abril? Yo jamás especifique cuándo me operaron. Guadalupe, Guadalupe, cuyo cerebro es del tamaño de una pelota de golf. Este grupito de chicas que quieren destruirme son tan astutas que recogen información real con información falsa, hacen un batido de proteínas muy rico y después de que te lo tomas, te dejan confundido y no sabes a quién creerle. Hablemos de Ali Zúniga, el enfermero de TikTok que suele decir que no tengo cáncer. Ali Zúniga, yo te comprendo el por qué estás molesto conmigo, porque en ningún momento he mostrado pruebas de mi cáncer, lo cual es muy comprensible de mi parte. Pero, debo de confesarte, Ali Zúniga, que me decepcionaste desde el momento que decidiste juntarte con este grupito de chicas. Claro, era muy conveniente para ustedes unir fuerzas en contra mía. Y como dijo el osito de peluche que estás viendo en la pantalla, el enemigo de mi enemigo, mi amigo es. Ahora todo tiene sentido, Ali Zúniga, y usted es el grupito de chicas, cuyo líder del grupito de la chica... A ver, los que ya hayan visto más esto a fondo, ¿creen que es verdad o creen que es mentira que tiene cáncer? ¡Uy, parce! Porque si esto llega a ser... O sea, si verdaderamente el marido está mintiendo... ¡Uy, papi! ¡Uy, no! Papi está loco. Muy difícil mantener tanta mentira. ¡Ay, marido! A mí lo que se me hace extraño es como pide plata. O sea, de la manera que pide plata y esas cosas es lo que se me hace extraño, hueón. ¡Uy, no, parce! ¡Uy, no! Muy heavy. Muy heavy, hueón. Aunque bueno, las redes sociales hoy en día, ¿ok? Muy y huevamente heavy.